Y hoy tenemos al alcalde de la capital respondiendo a las preguntas de los ciudadanos, Javier Lacalle, bienvenido. Buenas noches. Pues buenas noches, encantado de estar con usted y con todos los burgueses que nos están viendo un mes más. Un mes más, efectivamente. Y ya van quedando pocos para las elecciones. Nos aproximamos, ya va quedando poquito, efectivamente, las elecciones las tenemos a la... bueno, las elecciones, las dobles elecciones, porque por un lado tenemos dentro de mes y medio las elecciones generales y efectivamente un mes después, el día 26 de mayo, las elecciones municipales. ¿Crees que esta vez sí que se van a poder comparar resultados de generales y de autonómicas y locales? Bueno, yo no sé si comparar, pero yo creo que efectivamente siempre influye. Yo creo, como se ha dicho, las elecciones municipales no dejan de ser una segunda vuelta de las elecciones generales. Siempre influyen, lo hemos visto en otras elecciones, y estando tan próximas, tan cerca unas elecciones de otras, claro que van a tener su influencia, no tengo ningún tipo de duda. Volviendo a casa, ya sabemos que el concejal socialista Antonio Fernández Santos no va a ir en la lista por el grupo municipal socialista en los próximos comicios locales. Ha sido el gran azote de Javier Lacalle durante toda su vida política municipal. Y leí la semana pasada en su cuenta de Instagram un mensaje muy cariñoso. Esto me está sonando como cuando yo fallece, que era tan bueno, tan bueno, tan bueno. No, pero mire, yo creo que hay que ser muy claros en este sentido, ¿no? No, no ha sido el gran azote, es decir, ha sido un concejal que ha hecho su oportuna labor de crítica, de oposición respecto de quien estamos en gobierno y más de quien es alcalde, pero yo debo reconocer que es una persona que le pierden las formas, las formas públicas, porque en privado es completamente diferente, pero bueno, es una persona con la que yo he cerrado los principales acuerdos durante estos cuatro años. De los grandes acuerdos del Partido Popular, del equipo de gobierno y del Partido Socialista durante estos cuatro años, desde el año 2015 hasta ahora, yo lo he cerrado con él. Por eso, yo estoy agradecido, porque es una persona que en general, no siempre, pero en general, yo creo que ha sabido anteponer los intereses de la ciudad frente a lo que son los intereses estrictamente partidistas, y yo creo que eso es positivo y eso ha redundado en los grandes acuerdos y las grandes realizaciones y que Burgos siga avanzando durante estos cuatro años. Y eso ha sido así y por eso, llegado el momento en el que él abandona la vida municipal, pues lo debo reconocer y lo reconozco públicamente sin ningún tipo de problema. Eso es una evidencia, lo sabemos todos, pero o sea, que el hecho de, por ejemplo, se referirá a usted como trilero, ¿se lo toma a risa? Sí, pues claro que sí, ¿cómo lo voy a tomar? Es decir, este tipo de calificativos que le gustaba emplear, pues es un poco lo que le decía, es una persona que le pierden las formas, sobre todo cuando tiene un micrófono adelante, repito, en privado, no tiene absolutamente nada que ver con su escenografía pública, pero cuando tiene un micrófono en una red de prensa, cuando está en un programa de televisión, como puede ser este o cualquier otro, bueno, pues él emplea una terminología que flaco favor le hace, de insulto, descalificación, que desde luego nadie podemos compartir y yo creo que esas cosas al final descalifican a quien lo dice. Pero a partir de ahí yo me quedo con la parte positiva y la parte positiva es que ha permitido que él imprimiera unas acciones dentro de su grupo a la hora de llegar a acuerdos con el equipo de gobierno que han sido positivas para la ciudad y yo creo que eso hay que destacarlo, yo he llegado a este momento en que él abandona la vida política, podría estar despotricando y diciendo de todo menos bonito, no, reconozco y es evidente, no hace falta reconocerlo, todos le conocemos, los oyentes, las personas que ven esta televisión, como el resto de medios de comunicación, que le pierden las formas con insultos, con descalificaciones, pero que luego a la hora de gestionar, a la hora de llegar a acuerdos en asuntos que son importantes para la ciudad, ha sido positivo y eso sí lo quiero destacar sin ningún tipo de duda. Bien, pues entonces es normal que luego ellos digan gracias al PSOE, ¿no? Todo en Burgos. Mire, al final unos pueden echar la firma y otros nos dedicamos a gestionar, es decir, todos los proyectos que han salido adelante, todas las iniciativas, evidentemente pues es fruto de quien está gestionando, quien está gobernando, que realmente es complicado y es difícil, pero eso evidentemente tiene un sustento y una base y para eso evidentemente hay que tener un presupuesto, hay que tener un apoyo económico y ese apoyo se alcanza con los oportunos acuerdos en el Pleno. Y este alcalde pues ha sabido gobernar con mayoría absoluta y creo que ha sabido concitar un acuerdo, un consenso del resto de compañeros, de grupos políticos, pues para intentar sacar aquello que considero que es bueno para la ciudad. Bien, pues que esto no es una entrevista, aunque a veces a uno le cuesta olvidarse ese momento, deja ver la calle y de los espectadores que tan amablemente en la calle han dicho, sí, sí, yo quiero preguntar al alcalde. La primera cuestión va relacionada pues con la situación de muchos ayuntamientos, de la mayoría hoy por hoy en nuestro país. No hay mayorías absolutas, hay que dialogar, no nos ponemos de acuerdo, escuchamos. El ayuntamiento tiene tantos grupos políticos que les cuesta mucho ponerse de acuerdo, entonces miran más los intereses privados de los partidos que los públicos del general, entonces me parece que la actuación del alcalde está un poco supeditada a las condiciones que pongan el Partido Socialista, Ciudadanos, etc. Entonces creo que el hombre pues hace lo que puede, a mi parecer es una, deja mucho que desear, ¿no? Porque toma decisiones y luego se contradice. Por ejemplo la calle Santander, peatonal, luego no es peatonal, o sea que creo que debía de pensar un poquito antes y consultar con la gente que está afectada, ¿no? Conclusión, que no hace más, ¿por qué no le dejan? Todas las decisiones, y yo creo que hemos transformado la ciudad de arriba, de arriba y abajo, son decisiones que no se toman a voleo, todas las decisiones que se toman en la administración, son decisiones pues evidentemente muy trabajadas, muy analizadas con los servicios técnicos, y yo creo que ahí están los resultados, hemos cambiado burgos de arriba a abajo, hemos transformado con nuevos equipamientos, con nuevas dotaciones, con nuevos viarios, con nuevos espacios peatonales, más allá de elementos anecdóticos, como puede decir este señor, ¿no? Pero mire, al final, lo que sí que está claro, como bien decía, es que ha habido compañeros de otros grupos políticos con los que hemos llegado a acuerdos y compañeros que no, y es evidente que ha sido un desastre en esta legislatura, el grupo municipal de ciudadanos en Burgos, como ha sido Podemos, imagina, y sin embargo, pues con el Partido Socialista sí hemos podido llegar a acuerdos para sacar adelante, como decíamos antes, las principales iniciativas. Yo creo que lo importante, cuando uno no tiene una mayoría absoluta, es ser capaces de dialogar, de consensuar, y eso lo hemos conseguido, y a la prueba están todos los acuerdos que hemos ido firmando que han permitido que la ciudad siguiera avanzando. Pero esto se ha producido respecto de un partido político, pero evidentemente no respecto de otros, que han votado sistemáticamente en contra de todas las iniciativas que se han planteado en Burgos, repito, como ha sido el grupo municipal de ciudadanos y el grupo de Podemos, imagina. El objetivo real del alcalde de Responde es necesitar solucionar esas dudas vecinales, ¿no? De aquella persona que habita en Burgos, que no sale de sus barrios, pero otra vez volvemos al clima que hay, que se respira a nivel nacional. Salimos a la calle y la gente nos habla de hartazgo político. Escuche. Hace tiempo ya que paso de política porque te desengañas de que todos son iguales. Todos son iguales y todos vienen prometiendo la de Dios y luego no te hacen nada. Eso de que te prometan, te prometan. Tenían que firmarte un contrato de notario y si no lo cumplen en un 80% no poderse presentar en la vida. Así de sencillo, porque los unos y los otros, todos. Yo no tengo color político. A mí me gustaría igual. Me gustaría que mandaría a una mujer, porque peor que estos no lo iban a hacer. Al decir esto me refiero a todos los políticos en general. Y no es el único, ¿eh? Pero mire, esto es lo que se produce y más cuando llegan unas elecciones, ¿no? La gran diferencia entre quien se presenta por primera vez y no ha demostrado nada en la gestión pública y los que hemos estado gestionando y sacando proyectos adelante es esa, es decir, que unas personas se presentan con las manos vacías, sin poder acreditar que son capaces de llevar a cabo proyectos, iniciativas, y otros nos presentamos, evidentemente, con una experiencia y con unos resultados. Que Burgos hayamos sido capaces de transformarlo por completo durante los últimos años, que tengamos una de las ciudades con mejor calidad de vida, una ciudad moderna, una ciudad que ha avanzado, esto no se consigue por inspiración divina. Esto se consigue con mucho trabajo. Y evidentemente, algunos nos presentamos a las elecciones, precisamente, como digo, con una mochila importante de proyectos y de realizaciones y otros dicen que van a hacer, pero no sabemos si serán capaces de llevarlo a cabo. Algunos no tenemos que demostrar nada que no hayamos hecho durante los últimos 15 años. Bien, pues un ciudadano se pregunta por la responsabilidad de las obras que hacen de las empresas que gestionan obras y mal acometidas. Hacer ciertas obras, por ejemplo, poner en las baldosas o en los terrazos, o como se llame, ¿no? Y a los pocos días, pues están levantadas. Quiero decir que había que exigir más responsabilidad a las empresas que hacen los trabajos y por lo menos que digo, oye, si usted ha hecho una acera y a los tres meses se levantan, pues exíjale responsabilidad. Pero yo creo que aquí, dentro del ayuntamiento, hay más preferidos y menos preferidos, ¿no? Mire, pero yo creo que a veces esto es un comentario muy habitual, ¿no? Pero no nos podemos quedar con la anécdota. Es decir, hay auténticos profesionales, los servicios técnicos municipales son de los mayores profesionales perfectamente cualificados, que han acreditado, pues como decíamos, todas las obras, toda la transformación que hemos ido haciendo en la ciudad. Y las empresas sucede lo mismo. Bueno, es decir, que haya alguna vez que se ha hecho alguna obra donde muchas veces por las condiciones climatológicas, dependiendo de la época del año, pues no haya respondido, haya habido que subsanar alguna deficiencia, bueno, yo creo que eso no quita para reconocer el trabajo completamente profesional y acreditado, que hacen la inmensa mayoría de las empresas que son contratadas en el día a día para hacer actuaciones en la ciudad. Y cuando alguna actuación, alguna baldosa, como decía este buen hombre, se levanta, bueno, pues para eso está perfectamente garantizado y no pasa absolutamente nada. Es decir, la empresa que lo ha hecho, pues evidentemente subsana las deficiencias sin que tenga ningún coste para la ciudad, para el ayuntamiento, y se soluciona esas posibles deficiencias. Pero en general, repito, no nos quedamos muchas veces con la anécdota de una baldosa que se ha levantado en un sitio, sino en general el trabajo de la mayoría de las empresas. Y la mayoría de las empresas que trabajan en Burgos son empresas de la ciudad, son auténticos profesionales con los resultados que a la vista están. ¿Hace mucho que no va usted por la avenida Reyes Católicos? Pues por la avenida Reyes Católicos paso casi todos los días. O esta mañana le puedo asegurar que ha sido la última vez. Pues tenga cuidado, no se vaya a caer, al menos eso es lo que nos alerta a un vecino. Mira que tengo una calle hecha un asco, cada loseta de un color, mira que pasen por Reyes Católicos y echo un vistazo. Es lo que se me ocurre. Muy descuidada. Han abierto 20 veces por ceto. Abren una vez, meten una cosa, vuelven a abrir y meter otra cosa, pero la calle permanece igual desangelada, o sea que nada, muy mal. Saludos al alcalde, por cierto. Ya está. A pesar de todo. Pues saludos, saludos para este buen señor. Mire, en Reyes Católicos hicimos una transformación extraordinaria que es toda la parte central de Reyes Católicos. Todo lo que está al lado, todo lo que es el río Orlanzón y las aceras colindantes. Un espacio que no era un espacio próximo, que no era un espacio en el que se podía pasear, transitar. Y eso fue ya una transformación importante la que hicimos durante los últimos años. Ahora estamos haciendo una actuación muy próxima, como es toda la zona de Hortelanos, como es toda la travesía que está junto a la iglesia de San Lesmes, que también era importante y que necesitaba una serie de mejoras. Y evidentemente seguimos mejorando. Entonces, en algún lugar concreto donde hay alguna baldosa que se pueda mejorar, pues tomaremos buena nota. Pero yo creo que ha sido de los lugares donde más transformación y más cambio hemos ido haciendo durante los últimos años. Sí, por favor, yo sé que le agradecería que lo hiciera básicamente para que los espectadores vean que ponerse delante de la cámara también tiene su resultado, que es que se les haga caso. Pues la siguiente cuestión va relacionada con ciertos comportamientos bastante poco cívicos. Que acabe con toda la gente que hace piso en la calle. Todos los chavales, todos los pises en las esquinas, en todos los lados, esos olores y esa peste. Me parece súper desagradable. Bueno, acabar con la gente no sé si va a ser posible, pero a alguna medida la que toma. Pero tiene toda la razón este señor. Desde luego. Yo creo que además es algo muy comentado por parte de la mayoría de los ciudadanos. Sobre todo coincidiendo muchas veces con el fin de semana. Las mañanas de los sábados, de los domingos, es completamente impresentable que hay algunas personas, en algunos casos personas jóvenes. Yo creo que no debe estar reñido lo que es el ocio, poder disfrutar del ocio nocturno con hacer muchas personas, sus necesidades en sitios que desde luego no proceden la vía pública. Y al final es verdad que las mañanas de los sábados o los domingos, bueno, pues en muchos casos hay una situación completamente lamentable por haber hecho sus necesidades en la vía pública, que al final afecta al resto de personas. Y me consta que los servicios de limpieza del ayuntamiento actúan de forma inmediata, pero yo creo que a eso lo que hay que llamar es hacer ese llamamiento a una concienciación general para que seamos respetuosos con aquellas cosas que son de todos. Y los espacios públicos, la calle, cualquier rincón que tenemos en el espacio público es de todos los burgaleses, no solamente de algunos, sino podemos hacer cosas que perjudiquen a los demás. Pues también este mes, señor Lacalle, aparece el tema estrella de las últimas semanas en el alcalde de Responde, las peatonalizaciones. Lo último, lo que peor me ha parecido es lo de la peatonalización de la calle Santander, me pareció un sinsentido, porque además se hacía... No sé qué pintaban los guardias, la policía, los pobres hombres, ocho horas o doce horas ahí para cerrar, y creo que ha sido, es un asurdez, yo creo que hay que pensarlo de otra manera. Mira, sí que algunas calles estarían bien que se peatonalizaran, pero hay que pensar en el tráfico, que todo esto en azul, o no sé qué decir, ¿me entiendes? Creo que antes de cerrar una calle tan principal como la calle Santander tenía que haber pensado en alternativas para los vehículos, porque se preparaba un follón tremendo cada vez que... y lo que a mí me parecía es que estuviesen los guardias civiles cuatro horas ahí, o ocho todo el día de la jornada, para informar a la gente que no se podía pasar. ¿Qué le contamos? Pues que tiene toda la razón esta señora, ¿no? Yo creo que las peatonalizaciones son importantes, son fundamentales, al final es calidad de vida, hemos peatonalizado 43 calles en la ciudad que han mejorado la calidad de vida, los burgaleses, las familias, pueden transitar, pueden pasar, es decir, hemos ganado espacio para las personas, para la gente en detrimento de los vehículos, y yo creo que es la tendencia en toda Europa, y la inmensa mayoría de los burgaleses lo han aceptado, pues yo creo con unos comentarios tremendamente positivos, pero es verdad que planteamos una iniciativa de peatonalización temporal como tiene en algunas otras ciudades, como Madrid, etc., donde no funcionó, no funcionó, es decir, una peatonalización temporal coincidiendo con los días festivos, como fue la calle Santander, y es verdad que no respondió, es decir, probamos, hicimos la prueba como tienen en tantos otros lugares, no funcionó, y bueno, pues evidentemente lo que hicimos a partir de ahí pues fue rectificar y normalizarlo, sabiendo que la calle Santander ya peatonalizamos y ampliamos las aceras durante los últimos años, había, quiero recordar, dos carriles, lo dejamos en uno, tenemos unas aceras mucho más ensanchadas, pero es verdad que una peatonalización temporal coincidiendo con los días festivos no funciona en Burgos, aunque sí funciona en otros lugares, y bueno, pues evidentemente hubo que ratificar y seguir apostando por peatonalizaciones temporales como esas 43-44 que llevamos ya en estos momentos. Me encantaría preguntarle por el carril de la calle Vitoria, pero como no tenemos tiempo y no le quiero robar a los espectadores, lo haremos en otro momento. Capítulo de limpieza. Está Burgos bien limpio, bonito, y qué más nos podemos, no nos quejamos. Yo estoy contento como está todo, no tengo ningún problema hoy en día, lo encuentro perfecto, o sea, que habría más autobuses, nadie mejor que ellos para poderlo organizar, le veo a un alcalde bien puesto, con su buena compañía, no puedo pedir más. Para que vea que no todo es malo, señor Lacalle. Lo de bien puesto a qué se referirá este ciudadano. Y yo agradezco estos comentarios, que por otro lado es un poco el cariño que percibo en el día a día, es verdad que al final te estás moviendo por toda la ciudad de un sitio para otro cada día, en muchos momentos, y yo percibo este cariño de la ciudadanía, que no está reñido, sino todo lo contrario, con que cada persona reivindique, exponga las necesidades, y nos traslade cosas que hay que mejorar, siempre hay cosas que mejorar. Por eso yo creo que la crítica, la crítica constructiva, siempre es positiva, y bienvenido sea para seguir mejorando en la ciudad. Para eso está este espacio de Noticias 8, 10, noche. Vamos con el carril bici. Me gustaría que el carril bici fuera, bueno, como más completo, que si tú pudieras hacer una ruta y hacerla de verdad, que de repente acaba el carril bici y te tienes que desintegrar con tu bici. O sea, que hubiera continuidad, como que hubiera unas rutas. Igual que hay rutas de transporte público, de autobús, pues que hubiera unas rutas que tú pudieras hacer en bici, aunque no pudieras llegar a todos los sitios, pero al menos hubiera continuidad. Tiene toda la razón esta señora. Burgos es una de las ciudades con más carril bici por habitante. Yo creo que podemos estar muy orgullosos de los kilómetros de carril bici que tenemos. Cualquier actuación nueva que vamos realizando se incorpora al carril bici. La semana pasada hemos inaugurado la ronda interior, la ronda oeste de la ronda interior de la ciudad, más carril bici, pero es verdad que en algunos lugares concretos falta por conectarlo. De tal forma que tú puedes hacer muchos kilómetros de carril bici, pero es verdad que en algunos lugares concretos tenemos que ser capaces de llegar a conectar distintos tramos que hoy no están unidos y que eso dificulta el tránsito normal de las bicicletas. Pues como casi siempre el alcalde responde, la última cuestión está relacionada con el ocio. Yo creo que de eventos está bien, quizá currarse un poco más los programas de conciertos, que haya más espacios en la ciudad, incluso con música alternativa, más pequeños conciertos. Y bueno, sobre todo, pues eso, y respecto al post-fiesta, pues que haya mucho más control en cuanto a la limpieza luego de las calles, porque amanece todo de la manera que amanece. ¿Qué le contamos a este caballero? Pues que efectivamente, como bien dice, yo creo que Burgo es una de las ciudades con mayor programación cultural, pero programación cultural no solo que organiza el ayuntamiento, sino programación cultural en su sentido más amplio, que organiza también muchas entidades privadas. Y yo creo que eso es importante, pero es verdad que en muchos casos cuando son actuaciones en la vida pública, pues se generan a veces problemas, como decíamos antes, de suciedad, etc. Y bueno, pues hay que actuar de forma inmediata para que las personas que estén paseando al día siguiente no noten los efectos, en muchos casos negativos, pues de una noche larga a través de distintos conciertos en la vía pública. Bien, pues antes de finalizar, sé que me gustaría hablarle de lo que es la noticia del día. ¿Qué tiene repercusión en Burgos? Si Burgos es importante que esos votos... Burgos siempre es importante, sin duda. Hasta en lo negativo, quiero decir, porque esos votos que han tenido que ser anulados por parte de Ciudadanos, que han cambiado el devenir del candidato a presidir la Junta de Castellón por parte de Ciudadanos, esos votos salían desde Burgos. Y ha sido una persona de Burgos, de Ciudadanos, un afiliado burgales, quien ha alertado a la dirección de este hecho. Bueno, yo creo que, en fin, lo que hemos visto en los últimos 15 días, yo creo que Ciudadanos se ha convertido en un circo. Yo creo que hoy difícilmente los burgaleses o los castellanos heloneses podemos tomar en serio a un partido político como Ciudadanos, que venían con esos aires de renovación y que hemos visto que son capaces de realizar lo que todos hemos visto. Yo creo que es un sainete que habla realmente mal de lo que se ha hecho durante estos días. A partir de ahí, pues bueno, cada uno, evidentemente, ha llegado el momento, decidirá lo que considero oportuno, pero yo creo que no pueden estar muy satisfechos del espectáculo que han dado durante los últimos 15 días. No olvide que Ciudadanos ha sido la cachava en la que se ha sustentado Juan Vicente Herrera en Castilla y León. Bueno, yo hablo de lo que ha pasado en los últimos 15 días. En el caso de Burgos podríamos hablar incluso de cuatro años. Como he dicho antes, los cuatro años en Burgos ha sido un auténtico desastre con la señora Bañeres y compañía, que han votado absolutamente en contra de todo. Es decir, si por ellos hubiera sido, Burgos no hubiera avanzado absolutamente nada durante los últimos cuatro años. Y me quedo con ese espectáculo de los últimos 15 días, es un espectáculo, yo creo que completamente lamentable, que desde luego así no invita a llevar, desde luego, mucha garantía, mucho apoyo de cara a las citas que tenemos por delante. Hablado de Bañeres, pues creo que este hecho va a conseguir que siga habiéndole cuatro años más. Bueno, pues allá cada uno con sus responsabilidades. Cada uno sabrá muy bien las decisiones que toma en casa, pero luego que no se quejen cuando vengan los resultados respecto de los ciudadanos. Javier Lacalle, hasta el mes que viene el alcalde responde. Buenas noches. Pues muchas gracias a usted y un saludo para todos los suburgaleses. Dos minutos y toda la información.